Prohibido olvidar Prohibido olvidar Prohibido olvidar Prohibido olvidar a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte. En este tercer bloque del programa, y ya como lo habíamos anunciado, queremos profundizar el tema de la situación actual del sistema eléctrico venezolano como consecuencia, entre otras cosas, del mega apagón que hace tres años se vivió. Para ello hemos invitado a Winston Cavas. Winston Cavas está fuera del país por denunciar, por hacer público, por alertar lo que estaba sucediendo dentro de la empresa de servicio eléctrico, pero además en relación con el sistema eléctrico en Venezuela y la ausencia de mantenimiento. Afortunadamente, aun cuando fueron tras él para detenerlo, pues pudo salir del país y hoy está con nosotros un poco para rememorar todo lo que sucedió en aquel momento y cómo está la condición de la empresa en este momento y del sistema eléctrico venezolano. Winston Cavas es ingeniero eléctrico, presidente de la Asociación de Ingeniería Eléctrica y Mecánica del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Fue presidente de la Comisión de Energía Eléctrica del Colegio de Ingenieros y en el 2019 colaboró con la Asamblea Nacional en la redacción del proyecto de ley orgánica del sector eléctrico. Bienvenido, Winston. Buenas tardes, gracias por la invitación y hacer esta comunicación con tu audiencia. Gracias por la comunicación. Cuéntanos un poco, Winston. Primero, nos interesa saber cómo saliste del país, cuál fue la situación que generó la salida del país y cómo estaba el sistema eléctrico en ese momento que saliste del país. Hace ya tres años, casi cuatro, salí del país con toda mi familia, con rumbo desconocido. Logré escaparme, dejé a mi hijo detenido, mi hijo menor en esa oportunidad, gracias a la diligencia de organizaciones de derechos humanos en Venezuela y el esfuerzo de unos amigos diputados, lograron ponerlo en libertad. Muy bien, de eso ya hace tres años, julio del año 2019. Y bueno, aquí me encuentro hoy en el exilio, más no dorado. Cuéntanos un poco cuál fue la situación que se generó en el país hace tres años para generar el mega apagón en Venezuela. ¿Qué estabas advirtiendo en aquel momento? Nosotros veníamos advirtiendo desde el Colegio de Ingenieros de Venezuela, específicamente desde la VIEM, el estado de precariedad en el cual se encontraba nuestro sistema eléctrico nacional. Y no era, era una verdad, un secreto a voces, todo el mundo lo sabía en Venezuela, que en cualquier momento se iba a presentar un apagón de situaciones impredecibles, tal cual como ocurrió hace tres años. Se presentó un apagón en la línea de 765 kilovoltios, específicamente en la subestación Malena. Esa subestación está muy cerca de Casa de Máquinas 2 en la central hidroeléctrica Guri. Efectivamente se impactó en todo el Servicio Eléctrico Nacional, dejándose el servicio eléctrico a 22 estados. Nosotros lo advertimos exactamente el día 22 de julio. Días después, horas después, el señor Diosdado Cabello imparte una orden a través de su programa de televisión con el Mazo Dando para que me vayan a buscar y me presenten ante su autoridad para que yo le explique a él las razones técnicas de por qué yo sabía que iba a ocurrir un apagón con esa dimensión. No había que ser brujo, sencillamente un sistema eléctrico donde no hay mantenimiento, no hay combustible, no hay recursos humanos, no hay recursos financieros para hacer esa gestión de mantenimiento. Era predecible la ocurrencia de un apagón de esa naturaleza. Y ocurrió. Efectivamente los cuerpos represivos del Estado salieron a buscarme de una manera feroz a los sitios de mi residencia. Me fueron a buscar un sitio donde muy poca gente sabía que yo estaba allí. Allí consiguieron a mi hijo menor en una zona populosa de la ciudad de Caracas y lo detuvieron por 18 horas. Afortunadamente logré escaparme horas antes de que llegara el SEBIN, ¿qué se llama? Tiene tanto nombre, los cuerpos de seguridad, el FAES. Y mi hijo fue detenido. Donde pasaron 18 largas horas en manos de los cuerpos represivos del Estado. Fue torturado. De esto pudo dar fe las organizaciones de defensa de los derechos humanos que muy valiosamente, aparentemente salieron a procurar la libertad de mi hijo menor y lograron, tuvieron éxito. Y le arrancaron a la dictadura esa presa y el objetivo era que yo me presentara para ser interrogado sobre esas declaraciones que yo di. Pues bien, esa persecución duró aproximadamente unas 23, 24 horas. De una manera inclemente llegaron hasta el Estado de Mérida a buscarme. No sé por qué. Visitaron sitios donde a la casa de un profesor mío. Yo me gradué en la Universidad de Los Andes y hasta ahí llegaron. También llegaron a casas en casa por donde yo iba. Allí también llegaron. Pues bien, logré escaparme de la dictadura y hoy me encuentro en el exilio a tres largos años de ese episodio de mi vida. Winston, después de este exilio, ¿qué información manejas en relación con la situación actual del sistema eléctrico venezolano? ¿Se ha mejorado? ¿Ha habido inversión? ¿Es sostenible? ¿Estamos al borde de un nuevo pagón? ¿O por el contrario han arreglado, han emparchado algo del sistema eléctrico? El sistema eléctrico venezolano sigue en condiciones precarias, inestables. La diáspora ha impactado severamente en la gestión de mantenimiento del sistema eléctrico. La fuga de recursos humanos es impresionante. Una empresa de aproximadamente 42 mil trabajadores, allí solamente haya duras penas 19, 20 mil trabajadores, es decir, no hay recursos humanos calificados que haga la gestión de mantenimiento. No hay recursos financieros ni económicos para la adquisición de repuestos y materiales que permitan hacer un mantenimiento adecuado y oportuno, planificado a los equipos que conforman el sistema eléctrico venezolano. PDVSA no produce los combustibles que las plantas termoeléctricas necesitan para su funcionamiento. En otras palabras, siguen existiendo las mismas condiciones que existían hace tres años. No hay mantenimiento, no hay combustible, siguen existiendo los problemas de corrupción que siempre lo hemos denunciado. En el pasado lo denunciamos y lo vamos a seguir denunciando. Hoy, el sistema eléctrico sigue siendo inestable, vulnerable, por cualquier perturbación que se presente va a ocurrir fallas, interrupciones, apagones y averías. Eso va a ocurrir. No hay gestión de mantenimiento. Ahora, de allí a decir con severidad y propiedad va a ocurrir un nuevo apagón. Yo lo que puedo decir es, si se mantienen las mismas condiciones y en tres años no se ha hecho absolutamente nada para superar la situación de hace tres años, el sistema sigue siendo vulnerable e inestable y en cualquier momento se presentan apagones. Hoy vemos que las situaciones más remotas y distantes del país o alejadas de los centros de generación están sufriendo las penalidades y penurias de la inestabilidad, como es el caso de los estados andinos o el caso del estado Zulia. En el estado Tachira y Media tengo entendido ha habido interrupciones de siete y ocho horas. Igualmente ocurre en el estado Zulia. Pero lo que es peor, nos estamos quedando rezagados y a la cola de lo que está ocurriendo en el mundo sobre el sistema eléctrico nacional. Winston, pero ellos en su momento dijeron que esto había sido un ataque electromagnético. Además, el saber popular le puso a ese ataque electromagnético iguanas y zamuros un poco en burla en relación a declaraciones de ministros en el área cuando Chávez que decían que eran iguanas que se metían entre los cables y entre los transformadores y generaban este tipo de situación. ¿Es posible un ataque electromagnético? O sea, la tesis de ellos está descartada al 100%. No fue un ataque al sistema aún a pesar de que ya sabemos que la condición es precaria pues es mucho más fácil atacar al sistema como ellos dicen. No, no, es imposible que exista la posibilidad de que se presente un ataque de esa naturaleza como lo dicen. Son los argumentos del gobierno. Son los argumentos del gobierno. En aquella oportunidad el gobierno decía que había sido un impulso electromagnético. Yo decía pero bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una auditoría técnica una auditoría técnica que permite evaluar el sistema eléctrico nacional donde participen las universidades, la academia de ingeniería, por supuesto los dos. y claro los técnicos de los técnicos del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Por supuesto el gobierno nunca nos respondió ante tal reto lo cual quedó quedó en evidencia en ningún momento el gobierno no demostró ni el sabotaje ni el hecho del impulso electromagnético. Eso no es eso no es eso es fácilmente demostrable si hacemos esa auditoría técnica con el concurso de las universidades de la academia y del Colegio de Ingenieros de Venezuela que permite evaluar a conciencia lo que realmente está ocurriendo en el sistema eléctrico. El gobierno ha hecho caso omiso a esa propuesta de parte nuestra y que estamos dispuestos a asumir esa auditoría técnica sin costo para el gobierno gratis. Al día de hoy la universidad de Venezuela está dispuesta la facultad de Ingeniería la academia de Ingeniería está dispuesta a hacer ese tipo de auditorías técnicas para dejar de una vez por todas el argumento del sabotaje y del impulso electromagnético siempre está una culpa a terceros y no es así la vulnerabilidad la vulnerabilidad del sistema está en que no hay mantenimiento no hay recursos financieros y mucho menos no hay generación termoeléctrica por cuanto PDVSA no produce lo combustible que necesitan la falta de termoeléctrica. Bueno, muchísimas gracias Winston por este análisis que nos hace de la situación actual importante relevante el hecho del planteamiento que se hace de la auditoría que sería parte de la solución integral para saber realmente hacia dónde deberían estar destinados una serie de recursos y de inversiones públicas y privadas que deberían introducirse para poder restablecer verdaderamente las condiciones del sistema eléctrico en Venezuela. Era Winston Cabas experto en el área eléctrica y hasta aquí hemos llegado con prohibido olvidar a tres años del mega apagón importante que tengamos presente las causas y las consecuencias que nos ha traído esta desgracia como consecuencia de la ausencia de un verdadero Estado que cumpla sus responsabilidades y que acepta que acepte que no puede hacerlo todo al mismo tiempo. Será hasta un próximo Prohibido Olvidar martes jueves 5 de la tarde.